En el get the party, todo en un de every party, dame flora safari, la perfecta se pare. Y se puede un pío. Y yo ya tengo ganas, tú me lo soy high. Soy como el testa rosa, no soy el que se la. Ah, qué problema. Disculpa. Estamos claro y ya. Gracias.